Situaciones que me alertan me hacen crecer cada día Y no importa lo que sientas, solo escuchas lo que digo Tengo amigos escapando siempre de la policía Cicatrices se me abren cada noche que no escribe Cicatrices se me abren cada noche que no escribe Sé que no entiendes mi dolor, perra, solo pensas en vos Yo no soy lo que aparento, sé que soy mucho mejor Y si me conoces es porque te acercaste bien Yo dejo entrar al que golpea porque sé que necesitan de mí De mí, de mí, de mí Mami te quiero de verdad, quiero sacarte de acá Si no acaricias tu alma, sé que no lo hace nadie más Sé que me necesitas dinero, yo lo necesito Armas, yo si las consigo, en mi barrio suelta en tiro Yeah, 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 yeah Preparado pa' la guerra, voy a cuidarte como sea Doy todo por vos, como si fueras esta letra, todo mi amor Situaciones que me alertan me hacen crecer cada día Y no importa lo que sientas, solo escuchas lo que digo Tengo amigos escapando siempre de la policía Las cicatrices se me abren cada noche que no escribe Yeah, 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 yeah Miro tus tatuajes cuando estás encima mío Y tu culo grande Mis palabras como vos, me gustan sin maquillaje Voy a peinarte, a hacerte masajes Y vas a ir de gira conmigo en todos los viajes Y sé que estas drogas no me van a hacer reír Dejo entrar al que golpea porque sé que necesitan de mí 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 Gracias por ver el video.